GPN Noticias Neos, GPN a las 13 horas Retransmisión de GPN Noticias Neos, GPN a las 13 horas desde el domingo 14 de septiembre, duración de unos 9 minutos todo el tiempo que usted no nos escuche, inferior a 9, 9 minutos y medio se deberá por causas ajenas a nuestra propia voluntad Asuntos internos, o bien de Internet, Explored, o bien de la misma cuenta del canal YouTube GPN Noticias Neos, GPN a las 13 horas en titulares las últimas noticias urgentes, emergencias llegadas a la redacción de GPN Noticias Neos del jueves 11, viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de septiembre con imágenes de fondo del canal 41 de Miami, Florida, de American TV vía el usuario del canal YouTube Latin Mitch de Venezuela GPN Noticias Neos, GPN a las 13 horas Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España un saludo a todos los oyentes de Habla Hispana de España, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá GPN Noticias Neos, la agencia de noticias y el que les habla Ramón García especializados en noticias urgentes, las emergencias en los medios de transporte, catástrofes, siniestros incendios de naturaleza sociedad, GPN Noticias Neos, GPN a las 13 horas En China hay más de 2.000 niños afectados por intoxicación de leche láctea parece ser que dos o tres han perdido la vida hay muchísima inquietud en muchas ciudades y provincias de China les seguiremos informando GPN Noticias Neos, GPN a las 13 horas desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España un servicio ofrecido por gentileza de todos nuestros anunciantes navegue por este y por todos los vídeos de GPN Noticias Neos, GPN a las 13 horas y vía nuestra cuenta, aquí en el canal de YouTube En cuanto a terremotos, ha habido un terremoto en Irán de 6,1 grados en la escala de Richter unos tres fallecidos el sábado 13, ayer hace unas 24 horas en Indonesia, otro terremoto 7,9 grados en la escala de Richter aquí hubo una mini alerta de tsunami imágenes de fondo del canal 41 de Miami, Florida la American GB, vía el usuario del canal YouTube Latin Match GPN Noticias Neos, GPN a las 13 horas En cuanto al medio de transporte aéreo el accidente del Boeing 737 de la filial de Aeroflot que les hemos estado informando puntualmente en GPN Última Hora navegue por nuestra programación de GPN Última Hora o buscando por Google GPN Última Hora, GPN Última Hora GPN Noticias Neos GPN desde la ciudad condal de Barcelona aquí en Cataluña, en España tranquilidad en todo el resto del tráfico aéreo en cuanto al medio de transporte terrestre ferroviario una colisión de trenes en Los Ángeles, en California GPN Noticias Neos, en GPN Última Hora 13 horas, Última Hora porque nos están llegando más datos de Última Hora de ese accidente de trenes en Los Ángeles, en California que ustedes estarán también puntualmente informados tranquilidad, eso sí, en el resto del medio de transporte terrestre subterráneo metro hasta estos momentos no nos consta que se haya producido ninguna noticia urgente emergencia, imágenes de fondo, ahí vemos el huracán Ike teníamos unas imágenes recopiladas de cómo ha pegado fuerte por Cuba ha hecho muchísimo daño en Cuba muchísimos daños materiales también por Haití donde ha causado muchos fallecidos en estos momentos parece ser que por Texas está bastante afectado el huracán Ike donde hay unos 24 muertos hasta estos momentos y también el tifón está afectando a Taiwán con 17 muertos y 25 desaparecidos esto y ya estamos en el espacio de ciclones huracanes, monzones, lluvias y tifones han habido muchísimas prealertas, alertas y preemergencias en el medio de transporte marítimo en toda la zona del Caribe y cerca de obviamente de Taiwán con motivo de este tifón repetimos que está haciendo estragos en la población y en cuanto a incendios nada que destacar porque el agua es la noticia todo el agua que ha caído por toda la zona del Caribe y que en estos momentos el presentador del canal 41 de American TV desde Miami, Florida está explicando a la audiencia de American TV la situación del huracán la trayectoria de él mismo GPN Noticias News GPN 13 horas desde la ciudad condal de Barcelona aquí en Cataluña en España les habla de informar Ramón García de GPN Noticias News siempre con las últimas noticias urgentes las emergencias en los medios de transporte catástrofes siniestros incendios de naturaleza sociedad un servicio ofrecido por gentileza de todos nuestros anunciantes naveguen por este y por todos los videos de GPN Noticias News GPN a las 13 horas gracias por contratar y por adquirir de sus productos y servicios retrasmisión del boletín informativo de GPN 13 horas en titulares estamos en el domingo 14 de septiembre del jueves 11 viernes 12 sábado 13 y hasta estos minutos que ya pasan de las 13 horas la 1 de la tarde y del domingo 14 de septiembre GPN Noticias News GPN a las 13 horas boletines informativos que tienen una duración de aproximadamente 9-9 minutos y medio pero que todo el tiempo que ustedes no nos escuchen se deberá a causas ajenas a nuestra propia voluntad dependerá de Explored Internet de Windows dependerá de la misma canal de YouTube de sus normas internas directas o indirectas señoras y señores que sepan que todos nuestros videos tienen una duración de entre 9 a 10 minutos GPN Noticias News GPN a las 13 horas les recordamos ahí vemos el ojo del huracán vía satélite estaba informando la NASA a todas las cadenas de televisión y ahí retransmisión en directo de los presentadores de los servicios informativos de American TV y Canal 41 de la televisión desde Miami Florida las imágenes que han hecho muchísimo daño a Haití también las imágenes que han hecho muchísimo daño a Cuba y a la entrada por Texas también repetimos 24 los fallecidos son imágenes que nosotros no hemos podido cargar aquí en el canal de YouTube en nuestros anteriores informativos no todos nuestros vídeos se cargan repetimos por causas ajenas a nuestra propia voluntad pero nosotros estamos aquí en la retransmisión de GPN Noticias Neos GPN a las 13 horas desde la ciudad condal de Barcelona aquí en Cataluña en España gracias a todos por estar ahí GPN ¡Gracias!